Hola, hola amigos de Jacob HP Noticias No he comido nada, la mera verdad Fui al circo, ahorita vengo para acá Bueno, estaba en la casa después del circo, me fui para la casa Acababa de llegar cuando de repente me mandaron un mensaje Jacob, no te gustaría promocionar ahorita aquí el negocio de la cafetería El Paisa Y que claro, a mi me gusta trabajar por amor al arte y servir al prójimo Servir a la comunidad y comprobando con hechos Aquí llego de la avenida El Niño a Cafetería El Paisa Voy a checar aquí Para cruzar la calle aquí, es algo Oye que ese pedacito es contraruta Cafetería El Paisa, aquí estoy Me voy a estacionar aquí, Cafetería El Paisa del Vengo de la avenida El Niño No he descansado para nada, no he comido nada De hecho no he comido absolutamente nada Y vengo hasta acá Me avisaron que quería que promocionar yo este negocio Que se llama El Papagayo No es Papagayo Se llama Cafetería El Paisa Vengo hasta acá de la avenida El Niño Sin comer absolutamente nada Promocionando este negocio Verte feliz es mi pago Mi felicidad tiene nombre y apellido Son todos ustedes Todos ustedes Para Dice Cafetería El Paisa Vengo hasta acá Al Paisa Está ubicado aquí En la Está ubicado aquí En el Puente Viejo Recuerda Dice Abel Martínez Saludos y bendiciones Muchas gracias Mira Abel Martínez Fui a promocionar el circo Llegué a la casa Al bar no he comido absolutamente nada Llegué a mi casa Y dije Voy a comer algo Dije Chinchero no hay nada ahorita No me gusta nada de lo que hay ahí Y que me van marcando De aquí de Cafetería El Paisa Dice no le pienso dos veces Voy a ir allá para promocionar Recuerda que si tienes un negocio Te promociono gratis No te cobro ni un 5 Eso es para ayudar a la comunidad Y a la república Cafetería El Paisa Tu mejor opción Para consumir aquí Compartan Compartan Que J4HP No te cobra nada Por promocionarte Cualquier negocio que tengas Aquí vemos Cafetería El Paisa Aquí te tratan como rey Ajua Mira Aquí Si me tomas para Para echarme mi gel antibacterial Para tomarme así Aquí chequen Chequen como me he hecho El famoso gel Este Por lo que no conocen el gel Este se llama gel antibacterial Este se pone la mano Así Después de así Te echas un poquito más También sirve como Loción corporal Por ejemplo Si de repente Te beso la manta Alguna Ay mi abacacho A mi vieja Déjame echarse gel Para que no vuelas Para que no vuelas A perfume A labial De ese Y después te falas A su mujer Ah huele rico Sin saber que te beso la manta O alguna cosa Ahí está Ya me he hecho Ahí está Bien tranquilo Y relajado Bueno si Vamos a checar Las instalaciones de aquí Vemos el famoso reloj Es temprano Aquí de que hora Tienen abierto De 8 a 4 de la tarde Tienen abierto De 8 a 4 de la tarde Aquí te tratan como rey Te recomiendo Que vengan a esta cafetería Es una cafetería Que se llama El paisa Es de prestigio Y pura calidad Vamos a checar aquí Checan Aquí están comiendo ya Comiendo porque ya saben Que hay que comer Enchiladas Veracruzanas Vamos a ver Las famosas enchiladas Enchiladas Veracruzanas Están exquisitas Un agua de limón Exquisitas las enchiladas Ricas las enchiladas Y exquisitas Así no Como el cuerpazo De ya Esquisito Pura calidad De enchiladas Así es Venga Rico Vengan a comer Enchiladas Veracruzanas Le voy a robar Un topito Esta vez Adelante Vamos a checar Las salsas Las salsas Están riquísimas De enchiladas Verde Compartan Recuerden Si tienen un negocio Que sea un pequeñito Grande A todos los platos Pero igual No me importa Que tengas dinero O no tengas dinero Yo voy de promoción A cualquier negocio Esto aplica para toda La república mexicana Y el mundo Voy a salir mañana De la ciudad del estado A ayudar a personas Trabajando por amor al arte Y febrero y marzo Estaré en otros países Recorriendo otros países Para viralizar Y más y más Yo no juego Y todo lo que pruebo Con eso No palabra Modenajo Que tengo al lado Ya se me quedó La baba Chinchero Sopita de entrada Cortesía Sopita caliente ¿Ya escucharon aquí? Aquí te tratan Como rellegas Con hambre Aquí es un apetitivo Por lo menos Lo que te dan Para que mientras Termina tu comidita Aquí la isutena Vamos a secar Vamos a hacer Vamos a hacer esto Bueno A ver si está bueno Sin chero Vamos a poner Una sopita Sopita de marucha De caracol Está bien Está bien Porque no había No había comido Recuerden que si vienen Si vienen por esa calle Contruta Derecha Derecha De donde topa Cruces del puente Viejo Me dejen Lo cruzo Para que conozcan A ver Vamos a checar Para que ustedes sepan Que les transmito Aquí Y este pedazo Es contarruta Si vienen De allá para acá Si se puede Mira Chequemos Chequemos Juntos unidos Para que no los muerra El tránsito El famoso tránsito De allá para acá Es contra Te metes por acá Es contra Te tienes que dar la vuelta Por allá La cuadra de atrás Te vienes para acá Y ya te vienes para acá O puedes entrar Por la parte De la guneta Por la parte Donde saca la fianza Te metes Es en la parte De aquí Y ahí vemos El famoso Papagayo Informándoles Para usted YHP Con toda la actitud Positiva A la máquina Ya no sé Para esos trotes Ya me agité No es fácil Trabajar por amor Al arte Tajita Papagayo Papagayo Miren El famoso papagayo Si te vienes Por allá Por la parte De la guneta Te metes para acá Ahí vemos El famoso Papagayo Ahí está Tu mejor opción Para que consumas Cafetería El Paisa La máquina Si me canso Me canso Ganso Porque ya no sé Para esos trotes Me canso Ganso Y ya me Cansé Aquí de tanto hablar Vamos a seguir Checando aquí Se está buscando Como parece Dice Como parece Jacob Hp Jacob Hp En todos los programas Tik Tok Kawai En mi página De noticias Se llama Jacob Hp Noticias Donde estoy Transmitiendo Ahorita aquí Por ejemplo Esta página Se llama Jacob Hp Noticias De tu un poco Son noticias Personales De mi labor Porque muchos Dicen Jacob Tú no Dicen Que no Yo no Dicen Noticias Estas son Noticias Personales De mi labor Que hago Y yo De la gente Ahora sí Vamos a checar aquí Vamos a darle Like Ya le dieron Like Ya lo sentí Vamos a checar aquí Chequen aquí Tienen el famoso baño Quien no conoce Los baños Aquí están Los famosos baños En este baño Por ejemplo aquí Le levanta la tacita Así Esta cosita Le haces así Chinchero Aquí Aquí te sientas Por ejemplo Así La taza Es para que se sienten así Por ejemplo Una mujer Te puede sentar aquí Bien rico Aquí estoy disfrutando Estoy haciendo Mi necesidad fisiológica Ahora sí Voy a hacer cupo Para que me quepa Más comida Y te quepa más comida O sea Son tiques Te doy Si ya llenaste Y ya no quieres más Vente ir para el baño Vente al trono Planta tu tique Planta todo lo que llevas Dentro Expulsado Y sigue comiendo aquí En cafetería El paiza Sí el paiza El paiza Aquí Ya te limpias tu culiche Lo que te queda limpio Hombre sin mujer Hombre del otro bando Aquí te aceptan No discriminan Aceptan Aceptan personas Del otro género También Los famosos géneros Aquí se respetan Como Diego Chepen Que respeta los géneros Después aquí Chinchero Déjame aquí La pulserita Que me dieron Chinchero Como me agito Vamos a checar aquí Como me lavo Las manitas Este es jabón Antes de comer Échate esto Así te lo echas Checa Champú de coco Mejor no te pueden tratar Aquí te tratan Como rey Como la reina Que te mereces Como las personas Del otro bando Que te mereces Te tratan bien Checa Así te lavas Tu manita Huele bien rico Este champú Huele con ganas Cafetería El paiza Recuerda que Vengo de la avenida El niño Hasta acá Hasta acá Vengo ahorita Quemando la famosa llanta Mi camioneta Quema la llanta Siempre me quemando Yo no quiero quemar Y quema la llanta Ahora Agarras el famoso rollo Y la chaca Así Así Ahí está Ahora sí Vámonos para acá A seguir comiendo El El de este Cállate acá Vamos a ver acá Ahí está Ahora sí Vamos a seguir comiendo El aperitivo ¿Quieres que te recomienda Algo de la casa? Sí Recomiéndame Algo de la casa Las enchiladas con bistec O las enchiladas suizas Bueno No pica mucho Porque yo no soy mucho De chile Porque después me arrepiento ¿Cómo no escoger? Me acuerdo que Mi experto Mi invitura Si me quiero Quedar bien aquí Comen puro en chile Chile de puro chile Chile de piquín Y aparte de hecho chile de piquín Bañado Para lo que La casa Su máquina Aquí en el día siguiente Del estómago Me suena No quería comer Ni verlas Mi cultura Y que no No Te preparamos Las enchiladas suizas Enchiladas suizas Que no estén picos Vamos a probar La mentada Enchiladas Piquín Deja ya Estar ¿Te vamos a ir? ¿Agua para tomar esto? ¿Qué tienes? Coca, joya Agua natural de Jamaica O de limón ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? De limón De limón Una limonada para la niña La niña que llevo dentro Que nunca va a salir de clóset Y esa niña se va a quedar ahí Siempre encerrada Porque yo Me quiero voltear No me volteo Porque yo no No me gusta nada Eso voltearme Yo soy 100% machito Y me quedaré como macho Mi respeto Para los que son del otro bando Y que salgan de clóset Salgan de clóset Ustedes digan No tengo pena salir de clóset Salgan de clóset Amigos Porque antes de la vez Eres igual Si te quieres decir de mujer Travesi Lo que sea Igual Vícete de la manera Que tú quieras No te dé pena salir de clóset Yo no Porque la verdad Yo no la entro a eso Es puro guaxa Lo que yo digo Nada más relacionado con eso Que me quiero voltear Pero no me volteo Me gusta apoyarte a ti Gente del otro geno ¿De qué manera? Trabajando hotel gratis Haciéndote de fuentes En albercas Departamentos Asesoría jurídica El gratis En el despacho De la 14 y 15 Y guerrero Para los que gusten ir Suscríbete a mi canal Suscríbete a mis programas Esto aplica para toda La república mexicana Ahora sí Vamos a A comerme la famosa sopita Mira nomás Ahorita voy a transmitir Otra transmisión En el de Jacob HP Para que sean dos transmisiones Y no duren mucho Las transmisiones Checa Saludos para que Acá van a dar Nicolita Para que no se aburran Ustedes De las transmisiones Muy largas La voy a hacer corta Ahorita llevo Como unos 15 20 minutos Fue del trayecto De allá De la avenida del niño Hasta acá promocionado Este negocio Hasta el puente Si tienes un negocio Lejos de aquí Ahorita de Matamoros Yo voy y te lo promociono Totalmente gratis Nomás suscríbete a mi programa Y pasa la voz Me canso ganso De repetir todos mis beneficios Que ofrezco Soy la única persona Influencer Que ayuda a la gente De muchas maneras Y te lo comprueba con hechos A mí no me gusta Andar hablando Yo que te prometo eso Que te prometo aquello Que no sé qué Porque ganan los desgraciados Y ni se acuerdan De ti Ni chile Te dan ni nada Más que yo Que a Chapecín Cuando te he regalado Un 10 años de mi vida Hasta 2030 Entrar a las elecciones De 2030 Guaguyaico ya entra Directamente de presidente A acabar las dos carreras Que llevo Este año ya saben En mayo Me inscribo en la carrera De ciencias políticas Y me falta un año Para acabar La carrera de abogado Para defender los derechos De todos ustedes Y a la política Para entrar como un buen político Que no sea corrupto Que sea justo y transparente Para que Matamoros Cambie realmente Invertir los 300 millones de pesos Que me den Para ver un mejor Matamoros Meter en tubería buena Chapote más bueno No hay más corriente Más bien que puede haber Chapote importado de Estados Unidos Nos vemos Y bendiciones Chequen la transmisión De Jacob HP Facebook personal Sígueme en todos mis programas